por la libre información, nuestra república y la democracia. Idea y producción de Organización Libertas, www.libertas.uy Muy bien, estamos ya en la parte final de este programa por el día de hoy, por el día de hoy en la parte final del programa, y bueno, le voy a leer la interna del Partido Colorado, según también Suasnaver, según equipos en esta publicación, en esta publicación, perdón, del observador, la competencia entre los colorados es, según Suasnaver, la más compleja y difícil de predecir. La complejidad, señaló el sociólogo, radica en la cantidad de candidatos, la escasa diferencia entre los postulantes y el bajo nivel de conocimiento de los competidores. Acá hay características muy particulares, ¿no? Que hay muchos postulantes, pero hay un bajo nivel de conocimiento de parte del pueblo uruguayo. No son candidatos muy conocidos por la gran mayoría, eso es lo que dice Suasnaver. Además subrayó temas técnicos relacionados con el tamaño de la muestra, más pequeña que el resto. Tiene todos los combos para ser atractiva, pero difícil para anticiparse, apuntó Suasnaver, quien agregó que este es el partido con más candidatos nuevos. En el escenario guiado, con la lista de competidores definida, el abogado Andrés Ojeda aparece primero en intención de voto, con el 23%. Le sigue el diputado Gustavo Subía, con el 22%. El amigo de la casa, el ex fiscal, el doctor Gustavo Subía, columnista de los viernes en nuestro programa ya hace años. Bueno, le sigue entonces Subía, el expresidente del Codicen, Robert Silva, tiene el 21%. El expresidente de Antel, Gabriel Gurméndez, tiene el 13%. Y el exministro de Turismo, Tabaré Viera, el 11%. Parece entonces que, parecería que en la interna del Partido Colorado, la disputa está dada entre Andrés Ojeda y Gustavo Subía, y muy pareja, final de bandera verde, empate técnico prácticamente, 23% a 22%, muy pareja. Eso según Suasnaver, según Suasnaver, y según la encuesta de equipos. Guzmán Acosta y Lara, es otro de los precandidatos, figura con el 0%, y la cantidad de encuestados que responde no saber a quién votar, o que no lo, o que no lo hará por ninguno, suma el 10%. Todo esto en el Partido Colorado luce como un gran entrevero, y refleja bien lo que está pasando sin candidatos que despeguen, y con un nivel de indecisión importante en la interna del Partido Colorado. En el escenario espontáneo, quien lidera en intención de voto es Pedro Bordaberri, en el otro escenario de la encuesta, con el 15%, a pesar de que está retirado de la actividad política y no está en competencia. Le siguen Robert Silva con el 12%, Ojeda con el 11%, Gurméndez con el 10%, Tabaré Viera con el 5%, Gustavo Subía con el 3%, Julio María Sanguinetti con el 2%. Bueno, pero tampoco, no se tira. El expresidente tampoco está en carrera la presidencia, la cantidad de indecisos, o que no se sabe a quién votar, en este caso ascienden al 40%. El escenario abierto está más complicado todavía, ¿no? Un 40% que dice que no sabe a quién votar, por lo tanto quedan estos guarismos, quedan estos resultados porcentuales. Está más, digamos, más raro todo esto y más inestable como resultado. Parece que la encuesta guiada es la más confiable. Es una interna muy abierta, el candidato más mencionado no está corriendo. Hay un orden, pero todos con menciones menores que Bordaberri. Bueno, parece que en la interna del Partido Colorado todos mencionan a Bordaberri. El director de Opinión Pública también advirtió que en esta mención, o en este, perdón, en esta medición, no entró dentro de la encuesta la ex subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina H. Y está bravo que entre Carolina H en una encuesta para los colorados después de lo que pasó. Bueno, lo cierto es que así está el panorama electoral en la interna de cada uno de los partidos, en estos momentos, donde Carolina Cose se acerca muchísimo ya, prácticamente un empate técnico con que se llama Andú Orsi. En el partido nacional está despegadísimo Álvaro Delgado. En el partido de Colorado, todo muy entreverado. Todo muy, muy entreverado. Nos reencontramos mañana, a partir de las diez de la mañana. Muchas gracias, Ramón. Está Ramón Villa con nosotros, por supuesto, en controles, de lunes a miércoles. Y les digo a todos ustedes que mañana nos reencontramos a partir de las diez de la mañana para seguir preguntando en dónde estamos. Chau.